Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirla y Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Nos encontramos a día lunes 21 de marzo y qué bendición es saber que nos encontramos nuevamente a través de este audio para aprender un poco más de la palabra de nuestro Dios y de esa manera cada día crecer en nuestra vida espiritual. Quien te saluda, Cirla y Delgadillo desde Colombia. En cierta oportunidad de Richard Sarnes dijo la pobreza es física cuántica. La meditación de hoy trae por título el manifiesto de Nazaret. El versículo lo encontramos en Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El mundo está mal repartidos, norte y sur, países desarrollados y subdesarrollados, ricos y pobres, ricos enriquecidos a costa de los pobres. Efectivamente, la pobreza es física cuántica, solucionarla es lo más complejo que existe. Se trazan planes internacionales, se discute el tema en foros políticos, pero hay tantos intereses particulares y tanta avaricia que, a nivel mundial, las cosas están destinadas a no cambiar. Pero, ¿y a nivel de iglesia? ¿Y a nuestro nivel? ¿Saldremos de nuestra comodidad para ayudar a los pobres que nos rodean? Tal vez tú puedas llevar una luz a los necesitados de tu barrio y yo otra a los en mío. Sería una buena forma de iluminar el mundo, ¿no te parece? Sería un buen punto de partida para poner en práctica nuestro cristianismo. Este fue el punto de partida de Jesús. Su ministerio comenzó con esta declaración de intenciones. Después de su bautismo y de 40 días en el desierto, Jesús empezó su ministerio en Galilea y de ahí fue a Nazaret, el pueblo donde se había creado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías. ¿Y qué pasaje crees que eligió? ¿Uno al azar? Lo dudo. Jesús, profundo conocedor de las escrituras, utilizó aquella primera oportunidad que se le brindaba en su ministerio de hablar en la sinagoga de su ciudad natal para impactar los corazones de quienes habían sido vecinos durante casi 30 años. Se le daba una ocasión perfecta para transmitir públicamente en el medio religioso quién era y qué había venido a ser. Y este fue su mensaje inaugural. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Los pobres, los oprimidos, los enfermos. En resumen, la gente que ha perdido la libertad y la esperanza. He ahí un buen campo de acción. He ahí la invitación de Jesús a vivir un cristianismo práctico. ¿Te animas a firmar esa declaración de intenciones? Que el Espíritu del Señor esté sobre ti para conducirte en esa elevada tarea. Ha llegado el momento de saludar a las personas que hoy están de cumpleaños. Un saludo para Janet Torres Núñez. Y ese saludo llega de parte de sus hijos Diego y Mateo desde Lima, Perú. Amalia Almario, ella trabaja en la IPS de la UNAM en Medellín, Colombia. Le saluda su amiga Flor Londoño y la familia Evica Alvarado. Gretiet Becerra, ella se encuentra en Quicto, Chocó. También está de cumpleaños y le saluda a su madre en Mekmoya y su hermano Leison Becerra desde Medellín. Muchas felicidades a las cumpleañeras y muchas bendiciones. A ti querida amiga, yo te espero el día de mañana para que nuevamente realicemos el estudio de la matinal. Feliz día. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!